Quiero una mesa de cedro, hermano Hermano carpintero, adonde coman mis hijos, hermano El pan bendito y eterno O puede ser de alga rojo, hermano O de madera de sueños Para que sueñen mis hijos, hermano En largas noches de invierno Yo quisiera que en mi mesa Nadie se siente extranjero Que sea la mesa de todos, territorio de silencio Que sea mesa de domingo Mesa vestida de fiesta Donde canten mis amigos Esperanzas y tristezas Quiero una mesa bien fuerte, hermano Hermano carpintero Mesa de casa paterna, hermano Esas que aguantan el tiempo Mesa de quedarse solo, hermano Y de llorar en silencio Y de llorar en silencio De olvidar ingratitudes, hermano Y soñar con el regreso Yo quisiera que en mi mesa Nadie se sienta extranjero Que sea la mesa de todos, territorio de silencio Que sea mesa de domingo Mesa vestida de fiesta Donde canten mis amigos Esperanzas y tristezas ¡Lay, rara, rara, la, rara, 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 rara La 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 La, la La La